Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este 31º episodio de podcast Los Tiempos Digital. Ya estamos en el 31º episodio. Increíblemente, pues, darles gracias a ustedes por seguirnos semana a semana con temáticas importantes, con temas que están ahí sobre la mesa para poder dialogar, para poder analizar, para poder conversar de estas cosas importantes. Si es que a usted le gusta este contenido, pues, dele, por favor, un like, comparta este contenido, suscríbase a nuestra plataforma. Estamos en Spotify, estamos en YouTube también y, obviamente, en nuestra página web de Los Tiempos, www.lostiempos.com, semana a semana, como digo, con temas importantes. Por ello, estamos eternamente agradecidos a todos ustedes, pues, por seguirnos semana a semana. Para hoy tenemos un tema muy importante, muy especial. Tenemos dos invitadas muy especiales y, obviamente, desde esa perspectiva, trataremos en estos 40 minutitos de hablar de este tema. Yo diría, pues, un poco, digamos, sutil, un poco sensible. Estamos con la presencia de Verónica y Flora. Ellas son trabajadoras sexuales en nuestra ciudad. Hablaremos de temas fundamentales, como son, por ejemplo, los derechos, los derechos de las trabajadoras sexuales en nuestra ciudad y, obviamente, también a nivel nacional, cuánto se respalda desde el punto de vista jurídico a esta gran agrupación y, obviamente, también desde el punto de vista de poder desmitificar muchas cosas, ¿no? Es decir, sobre todo el tema de los prejuicios, etcétera, etcétera. A ver si a lo largo de estos 40 minutos hablamos un poco de estos temas, que no siempre se dice, que no siempre se habla, acaso por un tema de prejuicios, pero creo que hay que hacerlo, hay que abrir un poco la mente y hablar de estos temas, porque, indudablemente, pese a cualquier circunstancia, está la libertad, la libertad de expresión y los derechos de cada una de las personas, sea cual fuere las circunstancias, ya sean de la comunidad LGTB, etcétera, etcétera. Pues, de esa forma, trataremos de enfocar este podcast muy especial y, además, pues, muy contentos de poder recibirlas en nuestros estudios y, al mismo tiempo, agradecerles por haber aceptado esta invitación. Verónica y Flora, muchísimas gracias, ante todo, por aceptar esta invitación. Bienvenida a Podcast Los Tiempos. No, gracias a usted por convocarnos, ¿no?, a esta entrevista, ya que, en realidad, las trabajadoras sexuales a veces no son tomadas en cuenta, en nada. Y por eso nos sentimos mejor agradecidas con que nos invite, podemos contarle todo lo que ustedes quieren saber sobre el trabajo sexual. Somos trabajadoras sexual, seguimos ejerciendo el trabajo sexual. Flora, muchísimas gracias por estar en el programa. Bienvenida y, obviamente, pues, reiterarle nuestro agradecimiento. Muchas gracias a usted. Las gracias por hacer saber un poquito más, porque el trabajo sexual sabemos que siempre ha existido, desde épocas antiguas. Y los derechos son, a veces, vulnerados, ¿no?, de más que todo de nuestro sector. Gracias, señor. Trabajadoras sexuales para trabajadoras sexuales. Esto se ha fundado en época de pandemia, cuando llegó el COVID y los locales estaban cerrados ocho meses. Y las compañeras no sabían qué comer, las botaban de sus cuartos, no tenían dónde vivir. Incluso en mi departamento yo he tenido que llevar a unas cuatro compañeras ahí, porque no tenían dónde vivir, los botaban de sus hoteles. Ocho meses sin trabajar y nadie decía nada. Los dueños de locales lo único que hicieron fue cerrar sus puertas, irse de vacaciones y nos dejaron así. Se les llamaba para que nos den un canastón, por lo menos, y nunca. O sea, nadie se acordó, ninguna institución, ni la defensoría, ni de derechos humanos, nadie. Y éramos muchas. Entonces, decidimos salir a una esquina, por ahí, por el avión, a pararnos en la calle. Pero los vecinos nos echaban agua. Venían los policías y contaban cuántas chicas estaban trabajando y nos sacaban 10 bolivianos por nada más de pararnos en la calle. La necesidad nos volvió, nos mandó a pararnos ahí. Debido a eso, nos hemos reunido como unas 50. Tenemos que hacer marcha. Nos hemos venido a la plaza a hacer plantón, a hacer marcha, manifestaciones para que nos abran nuestros locales. Ahí no estaban metidos los dueños. Solamente éramos las trabajadoras sexuales. Y ahí vimos la necesidad de que se tenía que hacer una organización. Debido a eso, ha sido lo que nace Warmi. Entonces, es desde ahí que venimos defendiendo los derechos. Ah, me olvido. Después que se abrieron los locales, que nos dio permiso la alcaldía, el CDBIR, para que nosotras volvamos a nuestra fuente de trabajo, nos teníamos que pagar cada 15 días una prueba del COVID, porque estaba fuerte. Salía eso de nuestros bolsillos, porque no nos pagaban ni los dueños ni nadie. Entonces, recién los dueños de locales abrieron los locales. ¿Por qué? Porque la alcaldía dio permiso, pero nunca lucharon por nosotras. Se les dijo por lo menos a las compañeras que han salido en esta lucha, denles un canastón por la Navidad, tampoco lo hicieron. Ellos viven de nosotras, nos ven como un cajero. O sea, para los dueños de locales, nosotras somos el cajero que hace plata, nada más, lastimosamente, así nos miran. Hay una discriminación desde ahí, porque ya te ven mayor, ya te ven gorda. No haces las piezas que ellos quieren, porque te ponen un monto de piezas. Por eso yo digo, a estas alturas vivimos en una esclavitud, en una explotación. Y las autoridades lo saben, pero nadie hace nada. Ahí es lo que nace IWARMI y defiende los derechos, y vamos defendiendo los derechos de las compañeras, haciendo saber los atropellos que pasan. Pero nos tapan la boca, porque ellos son los dueños, ellos son los que tienen plata. Entonces, es la explotación que hay y va a seguir habiendo mientras no se trabaje en una ley que regule el trabajo sexual, que sea reconocido como trabajo, porque es un trabajo. A nosotras no solamente salimos enfermas, doloridas de la cadera, de la cabeza, porque el trabajo sexual no es bonito, es un trabajo, pero es un trabajo bien difícil. Y la mayoría de las trabajadoras sexuales somos madre y padre. Somos discriminadas desde la familia. Por eso muchas chicas, si son de Santa Cruz, se vienen a Cochabamba, si son de Cochabamba, se van a Santa Cruz, así, migran. Porque las primeras son las familias que te discriminan, se alejan. Entonces, entre nosotras nos tenemos que ayudar a ver nuestros problemas que hay. Porque si no es de la familia, muchas veces también es de la sociedad, nos apunta. A mí me gustaría que se pongan en el zapato de una trabajadora sexual y ponerse un ratito en nosotras y decir qué hacemos por la plata, por la necesidad, porque no hay trabajo. Yo tengo tres hijos que he sacado, gracias a Dios, con el trabajo sexual adelante. Entonces, así como hay compañeras que sacan a su familia adelante, también hay compañeras, como en toda institución, que a veces se dan a la borrachera, al vicio, pero atrás también de ellas hay un problema bien grande. Entonces, el trabajo sexual, yo siempre he dicho, defiendo a las personas que son mayores de edad, no a las que son menores. Entonces, nadie nos obliga. Lo único que se pide es respeto al trabajo que nosotras hemos decidido hacer. Exactamente, y creo que hay que hacer hincapié en este tema. Es decir, yo creo que las circunstancias hay que tomarlas con mucha responsabilidad, sobre todo para la gente, la población. Creo que hay algo fundamental en todo esto, y es justamente el respeto y el respeto a los derechos. Cualquiera fuera la circunstancia, es decir, cualquier fuera el rubro, creo que tiene que haber un principio de respeto, y creo que desde esa perspectiva habremos avanzado un poco como sociedad. Flora, me gustaría un poco que nos cuente cuál importante ha sido para usted esta transición, digamos, de ingresar a Warmi, de formar parte en este momento de Warmi, y lo que de alguna manera tal vez se vivía anteriormente, antes de que existiera, digamos, esta agrupación Warmi, que seguramente muchísimas de ustedes están más compactas, un poco más respaldadas, si se quiere. Bueno, yo igualmente que la compañera, hemos trabajado en local, y como dice ella, a veces nos ven gorditas, mayorcitas, ya no nos quieren dar cuarto, nos votan. Y entonces en la pandemia, como nos conocían las compañeras, llamaban, llamaban, y así de ese modo, vamos a mandar cartas, vamos a hacer, vamos a pedir ayuda a la alcaldía, vamos a ir a poder a la defensoría, le dije, ¿no? Y así empezamos, sin pasajes, no había salida, nada, empezamos a buscar ayuda para las compañeras, porque habían compañeras que nos llamaban y nos decían, ya no sé qué voy a hacer, mis hijos háganse en cargo, si algo me pasa, o sea, ¿no? Así cosas. Entonces de ese modo, ya salimos a marchar, más bien las compañeras, como estaban desesperadas a mí, nos acompañaron. De ese modo, tuvimos una asamblea, donde teníamos invitados de la Defensoría del Pueblo, se fundó, vimos la manera, ¿no?, de estar unidas, que unidas vamos a lograr más cosas y luchar contra todo, digamos, lograr más cosas, ¿no?, unidas. Y de ese modo se creó WARMIS, estamos desde que hemos iniciado, así sin nada. Si bien antes sabíamos, alguna vez nos llamaban, habían organizaciones, pero como, no sé, en todo el camino hay personas y compañeras que han estado, se dejan corrompir, o sea, les van y les dan plata a los dueños o algún proyecto, ganan, y ellas, digamos, para uso personal. No dan, digamos, por las compañeras, no luchan realmente por las compañeras. Entonces, WARMIS, este que se ha creado aquí, mi admiración por la compañera, que no se deja corrompir, porque ha habido dueños que nos han dicho, les vamos a dar tanto, y no, no, nosotros luchamos. ¿Cómo vamos a defender a una compañera si es que nosotros nos dejamos, que el dueño me va a dar algo, digamos, ¿no?, algún dueño? Entonces, ¿cómo vamos a luchar? ¿Cómo vamos a defender a la compañera? ¿Qué le voy a decir yo a la compañera? Entonces, estamos ahí en la lucha, tres años que tenemos, tenemos también convenio con la, con una red que es a nivel nacional, que se llama internacional, que es la red Trasex. Es una red que, estamos 18 países en Latinoamérica y el Caribe, entonces, porque nosotros no tenemos apoyo, no tenemos, no tenemos, nos buscamos para pasajes, a veces nos llaman compañeras, dos, tres de la mañana, que me han detenido, que me está echando la culpa a mi cliente, que le he robado, entonces, vamos ahí, a nosotros, nosotros también somos trabajadoras sexuales, entonces, yo, al ir ahí, digamos, a acompañar a una compañera, es pérdida de tiempo, no duermo, ves, entonces, a veces, tres, cuatro de la tarde, tenemos que acompañar a alguna compañera, y perdemos el tiempo también, y nosotros no tenemos, digamos, alguien que nos financie, entonces, nosotros así, solas, estamos buscando, nosotros somos trabajadores sexuales, no hemos aprendido así, hay, hay algunas compañeras que trabajan para estudiar, y todo eso, algunas que no, no hemos tenido otra oportunidad, entonces, buscamos como podemos, buscamos financiamiento, estamos viendo proyectos, para ayudarnos, digamos, ¿no? Entonces, tres años que estamos con la ayuda de la Retrasex, estamos haciendo levantamiento de los abusos que hay, sobre derechos sexuales y reproductivos también, estamos dando talleres a las compañeras, entrando también al trópico, lo que es el trópico, y así estamos trabajando, haciendo como trabajo, el trabajo que tienen que hacer las autoridades, y a veces, mucho, tenemos, digamos, el, ¿cómo te podría decir?, en contra de nosotras, que nosotras entramos, digamos, como los políticos, no vean algún lugar, nadie nos mira, nadie nos da, si les das un caramelito, un dulce, algo, y para nosotros, las trabajadoras sexuales, lo más importante son los preservativos, que si bien hay una ley del VIH-SIDA, que nos tendrían que dar gratis los alojamientos, dueños de locales, no se cumple, no hacen cumplir eso, entonces, nosotros estamos, a veces, tenemos, hemos entrado al trópico este año, y hemos pedido al ministerio, nos dicen, no, o sea, siempre nos ponen trabas, no hay, y eso es con lo único que nosotros, es nuestro, como decir, nuestra herramienta de trabajo, con eso entramos nosotros, digamos, a nuestras compañeras, a decirles, porque te miran, y si no tienes nada, ¿quién eres?, o sea, en cambio, chicas, estamos dándoles un tallercito, sobre nosotros nos estamos especializando, siempre cursos que salen, talleres, la red también nos capacita, estamos asistiendo, sobre lo último del VIH, nos capacitamos en todo eso, lo que es, ¿no ves?, de nuestro trabajo, entonces, nosotros lo que aprendemos, replicamos a nuestras compañeras, vamos allá, hacemos un taller, chicas, de nuestros recursos, sale, a veces buscando, buscando un proyecto, se les va a dar un refrigerio, chicas, vengan, escuchen, les explicamos un poco, o sea, nosotros de trabajadoras sexuales, a trabajadoras sexuales, entonces, ese es el trabajo hormiga, digamos, que nosotros venimos, venimos haciendo. Verónica, hay un tema que creo que es importante, bueno, ya lo han señalado ustedes, pero me gustaría remarcar, desde el punto de vista de Warmi, si bien, digamos, hay una especie de independencia, entre comillas, porque, bueno, como ustedes han mencionado, pues hay un clásico, digamos, proxeneta, o lo que fuere, que, a veces, mejor dicho, la multiplicidad de las veces, no siempre, no siempre se garantiza la integridad de las personas, y esto obviamente en cualquier circunstancia, pero desde el punto de vista de Warmi, me gustaría que nos explique, cuántas, cuántas personas están conformando en este momento, Warmi, desde el punto de vista de la organización, si tienen, digamos, o van a tener alcance a nivel nacional, cómo están pretendiendo, un poco, desmarcarse de ese trabajo tan riesgoso, y hacerlo desde esta perspectiva, desde Warmi, para poder un poco, garantizarse a sí mismas ustedes, etcétera, y obviamente, respaldarse, lo que decía un poco Flora también. Bueno, desde Warmi, nosotros hemos nacido aquí en Cochabamba, pero estamos nosotras afiliando a las compañeras, porque con el tiempo queremos llegar a ser un sindicato, y yo para el año me voy a hacer mi mesa directiva, y a enamorar, a hacer conocer y defender sus derechos a Santa Cruz, entonces, la compañera con otras se quedan aquí, y nuestra trabajar hacia adelante, es a nivel ser Warmi, que sea a nivel nacional. Es decir, perdón, Warmi es un poco, el primer, la primera agrupación a nivel nacional, o hay antecedentes en algunos otros departamentos? A nivel, recién estamos Cochabamba, pero, como usted sabe, las chicas, están, digamos, acá, van a La Paz, van a Cochabamba, van a Santa Cruz, o sea, migran, entonces, están haciendo conocer también ellas, la organización allá, entonces, de mí, mi meta es armar una directiva en Santa Cruz, y después en La Paz, primero el eje troncal, hacer conocer, y después los otros departamentos, lo que queremos pensar, soñar a futuro, que Warmi sea una organización nacional, porque ahorita nosotras pertenecemos, somos parte de La Retra C, que es una organización internacional, que compone 14 países latinoamericanos y el Caribe, ahí está Warmi, y ahí de la mesa directiva también de La Retra C, yo soy la secretaria de finanza, hemos viajado a Panamá, nosotros a capacitarnos, nos ha llevado La Retra C, entonces, estamos capacitándonos, y estamos queriendo hacer conocer más a fondo, con el tiempo, llegar a un sindicato, y del sindicato también llegar a pelear por una ley, donde el trabajo sexual sea reconocido como trabajo, si bien es permitido, pero no es legal, porque una trabajadora sexual envejece, haciendo el trabajo, y cómo no va a envejecer, si nadie te da una oportunidad, por ejemplo, a sacar un préstamo del banco, uno va a sacar un préstamo, y tienes que ir con mentiras, que trabaja de otra cosa, porque te piden un montón de requisitos, no puedes ni siquiera acceder a las viviendas que da el gobierno, porque no tienes cómo demostrar que el trabajo sexual es legal, te dicen, no, eso no es legal, cómo va a demostrar, si yo no doy factura a mi cliente, entonces, por eso yo digo, qué decepción, que los procenetas tengan licencia, que les da la alcaldía, para que funcione su local, tienen licencia de local tanta, prostíbulo tanto, lenocinio tanto, pero nosotras las trabajadoras sexuales no podemos tener una ley. Ahí hay una doble moral, ¿no? Hay una doble moral, que ahí tienen ellos licencia para hacer proceneta, pero nosotras no tenemos algo que nos proteja que sea legal, por eso es la explotación, hay locales donde las compañeras todavía están, que en ningún local de Latinoamérica hay eso que están bajo de un sistema, donde ellos se creen dueños de tu cuerpo, te dan 10 minutos para que atendas al cliente, si se pasó de los 10 minutos, el sistema salta y tenés que pagar más, entonces ellos nos ven como un cajero, si es el centro de salud, el CDBIR donde nosotras vamos y pasamos médicos, ¿qué hacen? Lo único que nos mira es la vagina, es una persecución a nuestra vagina, porque no nos ven, digamos, que tenemos otros órganos, a ellos no les interesa si nos duele el corazón, nos duele los riñones, simplemente nos miran la vagina, no hay salud integral, entonces, y muchas compañeras han envejecido, han quedado una sin matriz, sin ovario, ¿qué ha hecho el dueño? Ya no me serví afuera, ¿y quién regula eso? Somos las trabajadoras sexuales hartas, antes de la pandemia éramos más de 13 mil, imagínense ahora, entonces, yo creo, ¿solo en Cochabamba? Solo en Cochabamba, yo saqué los datos del CDBIR, de las chicas que van y pasan, médicos en su control, éramos 13 mil 600, había más de casi 100 locales, entre clandestinos y todo, antes de la pandemia, pero ahora se han triplicado, ¿y quién hace ese control? Y seguimos, digamos, así no tenemos derecho a nada, porque una compañera que trabaja en un local, estoy hablando más que todo de la zona del avión, igual es en los otros locales, porque hay locales que trabajan las 24 horas, y ¿quién hace nada? Las chicas se emborrachan, duermen, despiertan, están internadas ahí, la policía no hace nada, derechos humanos no hace nada, defensoría del pueblo no hace nada, entonces, nosotras a lo que podemos, vamos y las vemos, cuando tienen problemas las apoyamos, ahora esto es cuestión de salud, las chicas nuevas no saben ni usar un preservativo correctamente, no saben, y nosotras como organización estamos haciendo el trabajo que ellos deberían hacer, entonces, están ahí ganando un sueldo, pero no salen, por lo menos el CEDES a decir, a ver, vamos a dar una batida, ¿qué locales hay? si bien sale la intendencia, pero es a clausurar, y lo clausura un día, le saca multa, el otro día está abierto, entonces, es un negocio, y es una explotación, que usted no se imagina, y cada vez hay más, y qué ir a hacer más después, si no paran, entonces, ese es el problema, esa es nuestra lucha, de nosotras como organizaciones, lo mismo es en La Paz, lo mismo es en Santa Cruz. Pero ya han tenido, digamos, algún tipo de aproximación, de charlas, un poco. Sí, yo como la vez pasada, me llamo, estaba en Santa Cruz, también tengo un taller, y cada viaje que hago, siempre voy visitando, digamos, a los locales, las cosas que están pasando, entonces, me voy enterando, por eso, sí o sí, Warmi tiene que entrar, primero al eje troncal, y después, digamos, a los otros departamentos, lo que queremos, que así vaya creciendo Warmi, y se haga más fuerte, porque, hay organizaciones, pero en realidad, a quien defienden, son a los, procenetas, ¿por qué? Porque les deben dar plata por abajo, entonces, y también, es nuestro peor enemigo, porque si una chica, trabaja en un local, y sabe, el dueño que pertenece a Warmi, no le da cuarto, o sea, es la forma de cerrarles la boca, entonces, es decir, ya, ya, ha comenzado una especie de, de enemistad, por decirlo así, eso, porque a, a los, obvio que a los dueños de locales, no les conviene, que estemos unidas, ah, vos, habías sabido pertenecer a Warmi, no tenés cuarto, esa es la forma, de, de, de tenerle miedo, entonces la chica, o pertenezco a la organización, o mi trabajo, y la necesidad, lo hace callarse, que no abra, pero, pero aún así, nos buscan, y nos cuentan, lo que está pasando, Flora, me gustaría un poco, que, que, cuente, cómo ha sido, esta, o cómo es, digamos, este, este paso, cómo ha sido este paso, tan importante, seguramente, pues, un poco complicado, para, para, muchísimas personas, pero, desde el punto de vista, de decir, bueno, por ex o z razón, voy a asumir, esta circunstancia, en una sociedad, boliviana, cochamabina, tan, prejuiciosa, si se quiere, tan compleja, y difícil de entender, cómo ha sido, ese, ese, ese primer, esa primera decisión, digamos, de estar, dentro de, de lo que significa, digamos, el trabajo, el trabajo sexual. Bueno, yo todavía, no sé si se da cuenta, le digo, no soy, no muestro la cara, no soy pública, digamos, no, hay un poco, digamos, de eso, de la discriminación, todavía, que si te ven, en el colegio de mis hijos, por decir, entonces, tengo un poquito, todavía, digamos, de miedo, no, no, no me muestro, así, directamente, puede ser que me tape, o alguna marcha, algo, siempre estoy tapándome, poniéndome barbijos, gorra, y todo eso, pero, digamos, estamos, ¿no?, en el proceso, estábamos en el trabajo, y todo eso, de hacernos escuchar, ¿no?, porque si no, ¿cómo vamos a pedir? También digo, no, una ley, si yo no doy la cara, pero, digamos, por mí, fuera yo, fuera sola, digo, no, yo doy la cara, pero, más que todo, por mis hijos, un poco, el que dirán, que le van a decir, porque sabe que estamos ahorita, los que más nos juzgan, son los clientes, los hombres, los mismos que usan nuestro servicio, en cambio, un poco, las mujeres, un poco más son, y un poco más tolerantes, creo, ¿no?, dice, al menos lo que he visto en la película que sacaron, entonces, se les pregunta así a las mujeres, ¿no?, ¿qué opinas? Yo soy puta, yo hago el trabajo sexual, tú eres vendedora, ¿qué opinas?, dicen, ¿no?, a las señoras, y ellas dicen, no, esto es lección, yo respeto, y más se vio la discriminación de los hombres, o sea, es la doble moral, ellos son los que usan el servicio, y son los que, ¿cómo van a hacer eso?, ¿cómo van a hacer eso?, o sea, se están lavando las manos, digamos, ¿no? Ahora, Verónica, ¿cómo se maneja este tema, de lo que mencionaba un poco, Flora, de los prejuicios, yo me imagino que es tremendamente complicado y difícil lidiar con esto, y máxime, peor todavía, si no existe, digamos, un respaldo legal, jurídico, de las autoridades, donde se tenga que hacer respetar, no solamente los derechos, sino también el hecho de respetar como persona, o sea, todos merecemos respeto, absolutamente todos, pero obviamente, desde ese punto de vista, digamos, más de agrupación de Warmi, etcétera, etcétera, ¿cuál es el sentir de las que ahora en Warmi están un poco ya, si se quiere, independientes, si están trabajando con relativa tranquilidad, me imagino, no con el riesgo de ser agredidas, o de ser, qué sé yo, pues, faltar al respeto a ellas, etcétera, ¿cuál es el sentir de Warmi, o de las personas que están en Warmi en este momento? La verdad que esto cuesta mucho, y va a ser un trabajo bien fuerte, porque la discriminación es muy fuerte en nuestro país, yo veo que aquí más que toda la gente es bien cerrada, o sea, creen que el ser una trabajadora social, como dicen, o esa gana la plata fácil, está la discriminación desde donde uno va a alquilar un departamento, porque ven que uno sale de noche a trabajar, al otro mes, o te piden desocupación, o le suben, entonces dicen, ah no, esta gana plata, gana la plata fácil, desde ahí, cuesta mucho a las compañeras, agruparlas, y hacerles conocer sus derechos, que el ser trabajadora sexual, tienen derecho, y que tienen que hablar, y que si no hablan, pues, no les van a dar nada, o sea, que reclamen, que si la doctora, pues, les metió con fuerza el espéculo, ellas se tienen que levantar, y reclamar, doctora, me estás atendiendo mal, y que si llegó, y no lo quieren, o sea, si ustedes no reclaman, veo en mis compañeras, que el ser, el ser trabajadora sexual, es como si hubiesen cometido el peor de los pecados, se esconden, se tapan, o sea, uno tiene que, que tener mucha confianza, ellas tiene que haber, un, una cosa que uno se acerque, de para a par, y decirle, compañera, yo soy igual que vos, contame, que te ha pasado, porque, las cosas que le pasan, ellas solitas, se lo traigan, por eso se toman, se emborrachan, o sea, creen, tienen su autoestima, tan pisoteado, que se, que se nota, como que, que no valieran nada, muchas veces a mí, me toman como a su mamá, me aconsejan, tengo que escuchar, yo tengo que ser su psicóloga, su médico, para decirle, anda, esto tenés que hacerte ver, o sea, es, es un, un vacío, que da, la verdad, que a mí, ahora que yo, yo no tengo tanta necesidad, como cuando mis hijos, estaban chicos, por eso ya me volví activista, para defenderla, estoy siempre, me llaman, están en la policía, tengo que correr, porque muchas veces, hasta el mismo policía, si una chica tiene problema, o sea, el hecho que sea trabajadora sexual, no le quieren ni siquiera agarrar la denuncia, el cliente fácil dice, me robó mil bolivianos, y dónde está la prueba, que en realidad le robó, o sea, han pasado tantas de estas cosas, que han sido pegadas, por el cliente, por los guardias, no hace mucho, despuésito de la pandemia, una compañera fue, secuestrada, cuatro meses, amarrada, en la, en su cuarto, en la cama, y se escapó, vino y me buscó, y aún así no querían, agarrar la denuncia, me dice el policía, pero qué, si es una trabajadora sexual, yo le he dicho, pero igual ha estado secuestrada, ha estado violada, todos los días, cómo pues va a haber violación, en una trabajadora sexual, o sea, hasta dónde va la ignorancia, que creen que, que porque uno es trabajadora sexual, no te pueden violar, igual hay violación, en el trabajo sexual, y es un trabajo muy duro, de convencerle a las compañeras, porque les da vergüenza, porque ya, el vecino, y al otro, ah te vi, habías sido puta, y va a costar mucho, va a costar mucho, exactamente, hay una serie de estereotipos, o taras mentales, le llamaría yo, para poder un poco, dar una imagen, de lo que significa esto, Flora, desde el punto de vista, dejemos un lado, un poco el tema, de trabajadora sexual, indudablemente, hay un, hay una vida paralela, como cualquier persona, como cualquier individuo, de la sociedad, tiene actividades, supongo que tienes una, tiene una familia, tiene hijos, como, como es esa, esa interrelación, como será, esa interrelación, entre, la vida normal, cotidiana, con los, con los hijos, las necesidades, poder estar en casa, compartir con ellos, si saben, sus hijos, de alguna forma, pues el trabajo, que realiza usted, o de alguna forma, también, un poco, ese vínculo, cotidiano, de todos los días, ¿cómo es esa actividad? Bueno, gracias al trabajo sexual, yo puedo elegir, mis horarios, bueno, antes estaba yo, un poco, encaprichada, de estar, digamos, en el, en el sector del avión, pero, de tanto sufrir discriminación, que no me daban, que un día sí me dan, que otro día no, entonces, agarré y, me independicé, me independicé, empecé a trabajar por mi cuenta, para mí, sin horario, sin nada, ¿no? Entonces, gracias al trabajo sexual, yo puedo escoger mi horario, yo decido, cuándo voy a trabajar, este trabajo, me da, para yo, atender a mi hija, a mi hijo, dejarles desayunando, comiendo, supongo que son menores, sí, son pequeños todavía, así que no, no, ellos no, todavía ni idea, No, no tengo, soy madre soltera, yo trabajo por mí, para mis hijos, tengo tres hijos, entonces, son pequeños todavía, no, ellos no saben, pero, yo les dejo comiendo, gracias al trabajo sexual, que yo realizo, porque yo veo mis horarios, mis tiempos, les mando al colegio, les hago hacer sus tareas, y yo decido, digamos, ahora mi tiempo, ¿no? Ahora, pero antes, cuando trabajaba de noche, igual, o sea, yo trabajaba justamente, ¿por qué? porque en el día les mandaba, les hacía hacer sus cosas, les dejaba cocinando, porque todos somos, como usted dice, ¿no? Somos madres, somos hermanas, podemos ser algún familiar, que está trabajando también, ¿no? Y no sabemos, por la cosa que llevamos a los hijos, porque también se ven casos, de personas que están, vendedoras, por decir, también descuidan a sus hijos, o alguna profesional, que son abogadas, todo el día están en el juzgado, sus hijos están solos, gracias, digo yo, gracias al trabajo sexual, yo puedo estar con mis hijos, el tiempo, puedo estar dedicada a mis hijos, y disponer el tiempo, digamos, ¿no? Para estar con ellos. Ahora, desde el punto de vista, ¿podría aportar un poquito ahí? Sí, claro que sí. Ahorita, por ejemplo, lo que habla la compañera, yo recuerdo, cuando yo entré recién al trabajo sexual, yo me divorcié del que era mi marido, y me quedé con tres hijos, chiquitito, ¿y ahora qué hago? Con tres hijos, porque yo dependía de mi marido, fue con otra, me dejó, ¿de qué voy a vivir? No sabía, sabía cocinar, lavar todo, pero no me iba a alcanzar, no me iba a alcanzar, o tenía que abandonar a mis hijos, para irme todo el día a trabajar, debido a eso, yo soy de Santa Cruz, me vine aquí a Cochabamba, averigüé algún local, donde no haya bebida, porque si me tomaba, no voy a poder atender a mis hijos al otro día, claro, entonces lo que yo hacía era, mientras mis hijos dormían, iba yo a trabajar, a conseguir el alimento, para darles en el día, y ver sus tareas, que tengan buena alimentación, entonces por eso la gente a veces, te juzga, y no sabe la vida que uno lleva, no sabe que yo a veces, llegaba toda desvelada, pero ya a siete de la mañana, tenía que estar su desayuno, de mi hijo, son tres, y digo, ¿ellos saben? ahora sí lo saben, ya son mayores supongo, ya son mayores, y así, con el trabajo sensual, tengo dos que son auditores, y uno que es abogado, ya no dependen de mí, pero les di una buena alimentación, les di valores, no es que la trabajadora sexual, porque trabaja así, no tiene valores, entonces bueno, si yo del portón para allá, hacía lo que hacía, de ahí para acá era madre, incluso era presidenta del colegio, ahí de mis hijos, entonces es difícil, porque llevas doble vida, tienes que ir a trabajar de noche, atender de día a tus hijos, ver su tarea, ir al colegio a averiguar, y así hasta que salgan de la universidad, entonces es una vida, digamos, bien dura, y aún así te juzgan. Exacto, yo creo que, yo quiero decir algo, con respecto al tema, es decir, es muy fácil emitir una opinión, o prejuzgar, cualquiera fuera las circunstancias, es muy fácil decir, por ejemplo, él es el gay, es lesbiana, yo creo que hay que partir de un tema, que es, y lo vuelvo a reiterar, el principio de educación, y de respeto, uno nunca sabe, o sea, jamás va a saber, por ejemplo, qué hay detrás de la persona, hay una serie de problemáticas, que jamás vamos a lograr entender, y no vamos a saber, entonces, en ese sentido, juzgar, para mí, es la cosa más estúpida, que puede existir, porque detrás de cada persona, pues hay un mundo, un gigantesco mundo, de problemas, de cosas, etcétera, etcétera, entonces, cada persona, significa un universo, que hay que saber entender, y hay que saber aquilatar, todo eso, entonces, creo que desde ese punto de vista, me parece, excepcional, poder escucharlas, y saber perfectamente, que todo tiene que partir, de un sentimiento elemental, que es el respeto, y la educación, por la otra persona, no necesariamente, en el tema, de las trabajadoras sexuales, en cualquier circunstancia, creo que eso es importante, matizaremos un poquito, el tema, Flora, hay un tema, que es importante, desde el punto de vista, digamos, de esa interrelación diaria, con las personas, etcétera, etcétera, ¿cuál diría usted, que ha sido, el aspecto más, digamos, curioso, que le ha tocado vivir, porque seguramente, en este tránsito, hay una serie, de experiencias, que pueden ser, digamos, positivas, bastante, raras, etcétera, etcétera, ¿cómo se maneja, el tema de los sentimientos, por ejemplo? O sea, de pronto, se han oído casos, de que, sí, exacto, pero, no somos, no somos de piedra, ¿no? Obvio. Pueden despertar, o qué, qué sé yo. Los clientes también se enamoran, de nosotras. Exacto, a eso me refiero, es decir, ¿cómo se maneja? Ahí yo diría, de pronto, tal vez, hay una cuestión, de sentimientos encontrados, ¿no? Bueno, en mi caso, la verdad que, debe ser unos 10 años, 12 años que estoy trabajando, tengo clientes que, desde que llegué aquí, siguen visitándome, una vez, dos veces a la semana, a veces cada 15 días, con la pandemia, ¿no? Hay casos también, ¿no? Que vienen, ya no quiero que trabajes, tenía un cliente que, la pandemia se murió, ya no quería que trabajes, yo te voy a dar, te voy a ayudar, pero bueno, me dará mil, dos mil, que yo eso lo gano, ¿no? Ahí se da casos. Yo en lo personal, trato, ¿no? De no, o sea, el trabajo, trabajo nomás, no, de no inmiscuirme, yo digo, si me pondría a charlar, a darles, porque te hablan, te llaman, ¿qué estás haciendo? Yo soy un poco, más comercial, creo, porque, no sé, o sea, me he creado mi, mi carcasa, digamos, ¿no? Yo no les doy charla, no les doy chance también, a charlarme, nada, directamente el negocio, ¿quieres mi servicio? Chao, chao, me charlan, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo, papito? No tengo tiempo, cuando quieras mi servicio, me llamas, o sea, soy más, así, medio, más cortante, Ajá, para evitar también eso, ¿no? Porque a veces, he habido casos de que me iban a esperar, estoy aquí con salteñita, salí, estoy aquí, papito, yo tengo que trabajar, no tengo tiempo, ¿me vas a pagar? Sí, y vemos que no pueden pagar, digamos, todos los días para estar, pero estoy aquí, mamita, te he traído esto, te he traído, pero uno, al mismo, yo al menos, trato de evitar eso, que pasa esas cosas, ¿no? Como también me ha pasado que me gustan, ¿no? Como en este trabajo vienen chicos lindos, mayormente para la madurita, mayormente jovencitos, es la experiencia que ellos quieren tener, no sé, buscan mayormente gente joven, entonces, trato, pero de separar solamente negocio, negocio, para evitar, digamos, problemas. En su caso, Verónica, ¿cómo se ha manejado, cómo maneja usted, bueno, o ha manejado en su momento este tema? Es importante eso, porque indudablemente, pues, esa relación de respeto, seguramente, no sé, muchas personas, o muchos hombres, no necesariamente quieren, digamos, relaciones sexuales, sino lo único que quieren es dialogar, charlar un poco, desfogarse y desahogarse, por X o Z razón, ¿no? Lo que pasa es que, en el trabajo sexual, nosotras somos, somos psicólogas, somos médicas, somos consejeras, o sea, tenemos un montón de profesión, porque así como usted lo dice, el cliente no siempre va, no siempre va a tener sexo, yo tenía clientes que se encerraban, dos horas, tres horas, contándome sus cosas, sus problemas, y yo me daba cuenta, que la mayoría de los clientes, son casados, un 80%, por X motivo, porque quería hablar con alguien, entonces, estabas ahí, de su psicóloga, que obvio debía ser la psicóloga más cara, sí, porque le costaba, por minuto, pagar, pero se sentían bien, ellos decían, no, no importa, no importa ver esto la plata, pero quiero que me escuche, entonces, ahí estaba, en muchas ocasiones, somos hasta médicos, porque muchos clientes, no saben qué es el VIH, y eso, ellos replican, yo creo, a su mujer, a su familia, a sus amigos, entonces, como nosotros ya estamos más, este, al tanto con las enfermedades, esto es así, 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 y te cuentan, o sea, llega un momento, que después salen, desestresados, no van siempre, digamos, en busca de sexo, y yo soy, de esas personas, que digo, yo si hubiese tenido, oportunidad de estudiar, hubiera sido una psicóloga, porque me gusta escuchar, me gusta aconsejarle, entonces, cliente tenía un montón, pero no siempre, el cliente va a, oye, voy, tengo sexo, y no quiere charlar, y, alguno decía, pero que le haces tanto tiempo, que se queda, pero no se quedaba, ni siquiera teniendo sexo, era conversando, porque ese, tal vez, algunas tenemos, alguna, alguna cosa, con algo siempre tenemos, y ella, digamos, es un poco cortante, yo no, a mí me gusta conversar, me gusta charlar, y muchas veces me llaman, y ella me dice, ay, usted tanto que le charla, porque, o sea, o sea, me gusta, y eso, claro, también es un poco, el poder, digamos, conocer, conocer a la otra persona, claro, o sea, que también, esas personas, tienen otro mundo, ¿no? quiero saber, cómo se mueve, qué piensa, qué problemas podría tener, etcétera, ¿no? Y llegas, digamos, llegan a confiar, que te cuentan todo, yo muchas veces he tenido clientes, como digo, a veces la doble moral, he tenido clientes que han sido curas, pastores, entonces yo digo, pero de afuera son los primeros, la iglesia, los pastores que están, y son, estás en pecado, entonces, y son los primeros que también van, y utilizan el servicio de la trabajadora sexual, obvio, que si no tienen plata, uno no, no, porque ahí uno va por la plata, va por la necesidad, entonces, si yo quiero, si tengo plata y quiero charlar con él, lo invitaría a tomar un café, y ahí nos vamos, pero allá es todo, entonces muchas veces las mujeres, yo no, ay no, claro que te has ido, y te has metido donde las putas, debes estar enfermo, yo digo, las trabajadoras sexuales somos las más sanas, porque nos hacen un control cada tres semanas, sí o sí, y de todo, es como, le cuento un poquito de una experiencia, que nosotros tenemos alumnos también de la universidad, que nos ayudan, hacen su pasantía allá, y llega un chico y dice que su abuela le había dicho, vas a tener cuidado hijo, llévate alcoholcito, donde se sienten esas mujeres, vas a desinfectar, y yo le digo, ¿no? ¿vos cuánto te has hecho la prueba de un VIH? No, no me he hecho, vos podés estar más enfermo que nosotras, le dije, entonces, ¿cómo desde ahí viene la discriminación, la mente de la gente cerrada? Entonces, y una compañera trabajadora sexual, no hace sexo si no es con el preservativo, y estamos, digamos, ya, venimos años y años nosotras mostrándole el VIH, y cómo es el uso correcto del preservativo, entonces, por eso digo, nos ven como un foco de enfermedad, cuando no lo somos, somos tal vez las personas más sanas. Bien, yo creo que, Flora, mi pregunta va por el siguiente, bueno, una vez más los digo, o sea, nuestras sociedades son unas sociedades de doble moral, ¿no? Hay unos falsos pudores, así, terribles, en varias, casi en todo nuestro cotidiano vivir, y uno de los temas actuales, es justamente las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, digamos, están inmersos, es una especie de olla de evolución ahí, donde se combinan muchas cosas, no hay regulación, no creo que exista jamás, etcétera, pero, las redes sociales también se prestan para cosas absolutamente negativas, tráfico de personas, tráfico de menores, trata de blancas, etcétera, etcétera, ¿cómo, cómo se ha interrelacionado, después me gustaría escuchar su opinión de usted, Verónica, este tema, ¿no? Ustedes como trabajadores sexuales, ¿están en las redes sociales? ¿Cómo, cómo combinan el tema, y cómo ven, desde el punto de vista de un criterio, de decir, las redes sociales siempre también pueden ser, digamos, un arma de doble filo, ¿no? No, no, por ejemplo, vemos todos los días casos, qué sé yo, de, 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 tráfico de personas, etcétera, etcétera, ¿cómo, cómo ven, o cómo ve usted este tema, desde la perspectiva de, de, de las redes sociales? Como usted dice, en la pandemia, más que todo, hemos aprendido, yo, en lo personal he aprendido, digamos, más a usar las redes sociales, para el trabajo, ¿no? Entonces, uno se promociona ahora en el Facebook, en el TikTok, en Telegram, y todos esos grupos, ¿no? Y como usted dice, son, es un arma de doble filo, ¿por qué? Porque, si bien, ¿no? Los clientes se contactan, yo tengo, tengo un Facebook donde, de trabajo, con el que yo me publico, mi vida personal es aparte, ¿no? Tengo otro Facebook, y me han llegado solicitudes, yo lo tengo, privado, digamos, ¿no? Unas cuantas personas de que, de mi, de mi tierra, que yo no soy de acá, yo soy de Oruro, entonces, la gente de allá de Oruro, mis amistades así, más cercanas, pero es un grupo pequeño, digamos, ¿no? Entonces, me han llegado solicitudes de amistad, de personas, así que, de clientes, yo he visto sus perfiles, es cliente, es cliente, así ve, y también hay casos, porque tenemos grupos, donde están varias compañeras, donde se ha dado para, digamos, extorsionarlas, sacan sus fotos, las hacen, te voy a hacer viral, si no me das tanto de plata, hemos tenido, hemos estado trabajando también, con trata y tráfico, pero es un poco difícil, con lo de las redes, llegar hasta las personas, hemos tenido casos, donde han sacado sus fotos, de su Facebook, de sus hijos y todo, y han hecho circular, lo han hecho viral, que esta es una enferma, esta mujer está tal, así, así, hay casos, se da mucho, mucho, tenemos muchas denuncias, pero no, ahí no podemos llegar, porque es un, es difícil llegar a las personas, que están detrás de esto, sacan fotos de las compañeras, tenemos varias denuncias, pero no podemos hacer, si vamos a denunciar, ya nos llevan a un policía, ya al otro, nos mandan al otro, y eso es victimizar, contar lo mismo, me ha dicho esto, me ha hecho esto, me ha dicho que soy una asidienta, esto, esto, vamos, hemos acompañado a las compañeras, incluso hacerse las pruebas del VIH, donde las, así las, las difaman, así mentiras, después también les sacan plata, les piden plata, diciéndoles que van a mandar a su familia, de su Facebook, algunas lo tienen así libre, entonces les, no sé cómo las encuentran, es un, hay una mafia, creo, no sé, de clientes, porque entre ellos tienen también sus grupos, y hacen quedar mal, algún, alguna chica que les ha atendido mal, o algo, entonces ya hacen divulgar, que esta es una asidienta, que no entren con ella, que esta atiende mal, que esta atiende bien, que esta sí, entonces es un poco difícil llegar a las cabezas, de esas personas, ¿en algún momento usted ha estado en riesgo de su vida, o ha tenido, digamos, algún pasaje riesgoso, digamos, de algún tipo de agresividad, de alguna persona, o no ha tenido esa experiencia en algún momento? Siempre estamos con riesgo, ¿no? Más que todo, a veces, en los locales, vienen mareados, y a veces uno no hay gente, entonces ya tenemos que entrar, pero nosotros, en lo particular, tenemos que, tenemos, vemos, podemos escoger, atender a esa persona, o no atender, digamos, en lo personal, a mí, gracias a Dios, no, nunca me ha pasado, pero sí hemos visto casos, donde les han pegado, les han quitado sus cosas, les han robado, les han ido a votar, les han dopado, les han ido a votar a las compañeras, porque hemos estado, le digo, haciendo investigación, a todas las compañeras, sobre los, sobre justamente, sobre esos temas, de violencia, de los clientes, y todo eso, muchas compañeras, han sufrido, mayormente, es que no, como nosotras, ya estamos un poco más empoderadas, digamos, entonces somos más, cuidadosas, no sé, en cambio, las otras chicas, la mayoría, están recién empezando, yo pensé que era normal, me quería hacer así, me quería hacer así, o sea, son más sumisas, y tienen miedo, y les pasa algo, se callan, no denuncian, es el problema, en cambio, nosotras estamos un poco más, empoderadas, gritamos ese rato, hacemos escándalo, todos vienen, digamos, hace rato, pero sí ha pasado, de varias compañeras cercanas, que les ha pasado muchas cosas feas. Verónica, la misma pregunta, ¿cómo se maneja desde, en este caso, digamos, desde Warmi, con qué ojos ve Warmi, este tema de las redes sociales, porque, pues, hay muchos riesgos, ¿no? hay muchos peligros, qué sé yo, secuestros, una vez más, repito, tráfico de personas, una serie de abusos, extorsiones, etcétera, tienen un filtro ustedes, ¿cómo hacen para poder un poco asegurarse también la integridad física de las personas? Yo creo que la verdad es factor de suerte nomás, porque el riesgo tenemos en todos lados, así como en las redes sociales, en los locales, porque es una cita a ciega, si yo, digamos, me llamo un, un, alguien que quita que ocupar mi servicio, voy a una cita a ciega. ¿Pero tienen mecanismos de seguridad? Es decir, por ejemplo, dices, alguna amiga, acompáñame, o vas a estar tú, no, no, porque nosotras solas nomás, porque es nomás, que tenemos que tener un sexto sentido nomás con el cliente, porque, si tanto es así por las redes sociales, lo mismo pasa en los locales, en los locales es como una chichería, la música fuerte, te pueden agarrar, apretar el cuello ahí, y el otro se sale y te deja muerta, entonces, la salida es lo mismo, te puede decir, como la compañera que le pagó su servicio y la secuestró cuatro meses, así a cualquiera de nosotros no pueden hacer, no hay, como había también un caso que hemos defendido, nosotros que un tipo recibía su servicio de una de las compañeras por las redes sociales, y agarraba, subía la chica a su auto, el otro tenía sus llaves que lo aseguraba el auto, y tenía un fetiche de hacerla pasear toda la ciudad, y que la compañera le esté haciendo sexo oral en el auto, y se paseaba por la plaza, se paseaba por todos lados, dos, tres horas hasta que se cansaba, iba y la botaba lejos, entonces, nosotras hemos agarrado, hemos sido nosotras las que hemos tenido que ayudar a los de la FELCC, agarrarlo al tipo y está en la cárcel, porque ya habían como unas diez chicas que le hacía lo mismo, encima, les robaba, los dopaba, pero no lo dopaba, él sabía hasta dónde, porque si le dopaba, se dormía y no le podía hacer el oral, entonces, él sabía hasta dónde la chica estaba nomás media dopada, entonces, corremos todo ese riesgo, es lo mismo, por redes sociales, como, y nadie hace nada, ahora las chicas muchas, por las redes sociales, el tipo ya le saca su foto, entra, busca su perfil, le muestra su, lo amenaza, si no haces esto conmigo, voy a tener todos los contactos de tu familia, eso es extorsión, y muchas han tenido que acceder a eso, pero se va a la policía, se pone la denuncia, ay, los policías te cuentan el uno, el otro, la misma historia, la chica les cuenta, hasta que al final, te dicen, tienes que ir por fiscalía a agarrarte un abogado, después que le contó ya por lo menos a unos cinco, o sea, como que no nos toman en serio, como que no respetan esos derechos. Bien, una última pregunta para los dos, para no abusar de su amabilidad, la primera, ¿cómo se ve, o cómo quisieran que se vea Warmi, desde el punto de vista, digamos, del tema integral, desde el punto de vista del respeto, no solamente el marco jurídico, las leyes, sino también el hecho de poder, digamos, hacer prevalecer los derechos, que creo que son los más importantes, ¿no? Es decir, una vez más reitero, aquí no estamos para juzgar, ni mucho menos, nadie puede juzgar, nadie es quien para juzgar las cosas, ¿no? ¿Cómo se vislumbra este trabajo, Verónica, que creo que, pues, cómo va, va, digamos, poder un poco articular el tema a nivel nacional, de aquí a unos dos, tres años, ¿cómo, cómo, cómo está planificado, cómo ve, un poco, a futuro el tema Warmi? La verdad que es un sueño que ojalá se me haga realidad, que yo lo veo a futuro a Warmi, que tener directiva en los nueve departamentos, y ser un sindicato grande, donde como sindicato peleemos por la ley, y que haya una ley que en realidad reconozca al trabajo sexual como trabajo. A eso apunta Warmi, a que reconozcan el trabajo sexual como trabajo, porque sí lo es un trabajo, y un trabajo bien sacrificado, donde una trabajadora sexual tenga jubilación, si tiene que aportar, lo tiene que hacer porque es su deber, pero que hasta cierta edad trabaje y tenga una jubilación, tenga una salud integral, pueda acceder a un crédito para tener su casa propia, porque todo se nos va en alquiler. Entonces, ojalá que Warmi articule los nueve departamentos, y sea una organización fuerte, y que todas unidas consigamos esa ley. Flora, lo mismo para usted. Bueno, como dice la compañera, nuestra meta es de que Warmi sea a nivel nacional, vamos a seguir haciendo la incidencia que hacemos, peleando, luchando, haciéndonos escuchar nuestra voz, y de que el trabajo sexual no es trata. Nosotras somos personas mayores, que hemos decidido libremente ejercer el trabajo sexual, y que no se confunda porque el trabajo sexual no es trata y tráfico. Claro. Bueno, en todo caso, pues, yo, enfáticamente, quiero agradecerles por este diálogo. Para mí no ha sido una entrevista, ha sido un diálogo, que nos cuenten algunas experiencias, pero también un mensaje importante, un mensaje importante, y reiterar una vez más, que lo más importante de todo es el respeto a las personas, cualquiera sea la circunstancia en la que nos encontremos, cualquiera sea el trabajo que uno quiera ejercer, o sea, no necesariamente ser trabajador sexual, puede ser, qué sé yo, no sé, chofer, o lo que fuera, médico, etcétera, nadie, nadie puede juzgar a nadie. Entonces, creo que esto es importante, y creo que también es importante que la gente entienda esto, sobre todo en una sociedad tan compleja como la nuestra, tan prejuzgativa como la nuestra, tan inmediata, haciendo juicios a priori de las cosas, etcétera, señalando, ¿por qué haces esto? ¿por qué lo haces lo otro? etcétera. Yo creo que tiene que existir un sentimiento más claro y objetivo de las circunstancias. Verónica y Flora, muchísimas gracias, les agradezco mucho de verdad, que hayan aceptado estar acá en Podcast Los Tiempos, para un poco hablar, hablar de estos temas, que no siempre se los habla con gran apertura, pero creo que se valora, se valora el hecho de poder dialogar como cualquier circunstancia. Muchísimas gracias, Verónica. Gracias a usted y bueno, estamos para cuando usted quiera saber más del trabajo sexual, aquí no es que se la charlaron, somos trabajadoras sexual y seguimos ejerciendo el trabajo sexual, así que no la sabemos toda, solo decir que lo único que queremos es respeto al trabajo que nosotras hemos decidido. Flora, muchísimas gracias. Bueno, en todo caso, a ustedes, amigos de Podcast Los Tiempos Digital, estaremos semana tras semana con temas importantes también para poder dialogar, para poder analizar, para poder debatir temas fundamentales, creo que esa es la intención. Hoy que hemos querido un poco también conocer algo que no necesariamente, como dije anteriormente, se habla, sin embargo, creo que es necesario, así como la sexualidad, por ejemplo, ¿por qué tiene que ser un tabú la sexualidad? Es decir, a veces en los colegios, en los mismos hogares bolivianos, se niegan los padres a hablar de sexualidad con sus hijos, y creo que es una cuestión objetiva y clara que tiene que suceder y que se tiene que hablar de estas cosas, no tiene que ser un tabú, es decir, mi hijo me ha hablado de la sexualidad, ¿qué hago? ¿un escándalo? No, yo creo que se tiene que hablar, se tiene que debatir, solamente de esta forma podremos de alguna manera un poco avanzar a lo que significa una sociedad un poquito más civilizada, si hacemos eso desde nuestros hogares, sabemos inculcar a los niños respeto, respeto por las personas, por las circunstancias, etcétera, habremos avanzado un poquito más en este complejo, en esta compleja sociedad en la que nos toca vivir, muchísimas gracias por estar en Podcast Los Tiempos Digital, si le ha gustado este contenido, por favor, denle like, comparta, active la campanita para poder recibir una señal, cuando tengamos un video nuevo, estamos en Spotify, estamos en YouTube, y obviamente en la plataforma de Los Tiempos, www.lostiempos.com, muchísimas gracias, nos veremos en un próximo video, hasta entonces. ¡Gracias!